Bueno, yo soy Ale Lanza, hago música. En Soren actúo de Zuleika. Corriendo. Vamos a hacer acción. Y Zuleika, se podría decir que es un gran alter ego. Tiene muchas cosas mías y tiene muchas cosas las cuales quisiera alcanzar. Es un personaje muy libre, es un personaje que se transgrede a sí misma y transgrede a los demás. Creo que las relaciones deberían durar medio año como máximo. Siempre los personajes llegan por algo y te cambian la vida. A mí de alguna manera me ha tocado y me ha cambiado algo.